Música Con la maldad su futuro no pudo crecer Seguirá creciendo hasta un mundo violento La calle llora en un millón de lágrimas Gente que muere simplemente con la droga plástica Pistolas automáticas, revestidas por ilusiones básicas El mundo está ceguera por tonteras Pero cantando más de guerra, más problemas Tu madre llora, tú sigues con tus bloqueras El dinero te quema, te lleva a la condena Por tu fucking leva, el futuro que espera El sistema de los niños de los bares Crecen con la maldad más plena El futuro que a muchos cuesta En un mundo de violencia Mi cuento es de los vanos y en gran evidencia De los años transcurridos que ya luchas de conciencia De los que piensan que el dinero es en la vida El mundo así se nos ha cruzado Yo sé que los niños de los bares necesitan un empuje Que los miles ni malinierten Familias luchando por sueldos que no encuentran En busca del dinero que no les alcanza pa' sus deudas Nos ponen frágil por el sistema que no agobia Y no nos damos cuenta que ellos no son pobres Por el estatus que nos vamos Solo avanzamos en frutas Por el paraíso San Felipe Con la maldad Su mundo no pudo crecer Seguirá creciendo En un mundo violento Pero la calle no vende para comprender Que aquí se lucha en la calle Y se encuentra en los varios Y así se van de los niños de los varios Que se con la maldad más plena El futuro que a muchos cuesta En un mundo de violencia Y así se van de los niños de la calle ¡Vo Lok! ¡Vo apartment! ¡Gracias!